Tengo de más, tengo de más, y aún hay una chelga que sabe matear Ahora que va a ser, ahora que va a tener ¡Ale, no, no! ¡Ale, no, no! En esa forma de encontrarse, de Chacahuahuita pudiera tener Tuy que feliz, uy que feliz Pero no no lo hice, pero no no era Ya me he venido, ya me he venido Cuando Chacarera comienzo a cantar Cuala de ser, cuala de ser Con esa cadera de nuestro señor Claro que sí, claro que no es